Hace unas semanas ya te enseñé algunas de las novedades que trae el nuevo Luminar Neo y te demostré cómo podíamos conseguir revelados súper impactantes con sólo unos pocos clics. También te dije que ahora Luminar Neo trae unas nuevas herramientas por inteligencia artificial entre sus ya muchas herramientas de inteligencia artificial que nos ofrece, las herramientas generativas. Y en este vídeo voy a enseñarte qué son y cómo funcionan. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. Ponte cómodo porque empezamos. Te recuerdo que Luminar Neo es un software que puedes adquirir como suscripción anual por 59 euros o como licencia perpetua por 109 euros. Pero en ambos casos te ahorrarás 10 euros aplicando el código promocional natural durante tu compra. En la descripción de este vídeo y en el primer comentario tienes un enlace desde el que puedes echarle un vistazo. Herramientas generativas. ¿Qué son y cómo funcionan? Pues básicamente son tres. El borrado generativo, el intercambio generativo y la ampliación generativa. Vámonos al ordenador y vamos a echarles un vistazo. Bien, pues aquí estamos en el nuevo Luminar Neo y las herramientas generativas las tenemos justo aquí en la parte derecha. Como puedes ver, aquí tenemos herramientas generativas y tenemos tres herramientas diferentes. El borrado generativo, el intercambio generativo y la ampliación generativa. Por aquí más abajo tenemos las extensiones donde tenemos la combinación HDR que ya te enseñé en el vídeo que hice anteriormente, el apilado de enfoque, aumentar escala y la unión de panorámicas. En futuros vídeos sobre Luminar te enseñaré al detalle cómo funcionan cada una de estas extensiones, pero en este vídeo vamos a centrarnos en las herramientas generativas. Y vamos a empezar con la primera de ellas, con el borrado generativo, que su nombre ya nos está indicando lo que podemos hacer con ella. Así que vamos a abrir una imagen, por ejemplo esta de aquí, y vamos a entrar en borrado generativo. Bueno, ya el propio nombre nos está indicando lo que vamos a poder hacer con ella, que básicamente es borrar elementos de nuestra imagen. Como puedes ver aquí en la parte inferior tenemos algunos mandos con los que trabajar con la herramienta. Sobre todo vamos a trabajar con seleccionar, quitar selección y básicamente el pincel con el que trabajaremos. Seleccionar, tendremos un más en el pincel y quitar selección para borrar aquellas selecciones que hayamos hecho erróneamente. Voy a pulsar en seleccionar, amplío el pincel y lo que quiero hacer es borrar este pino que tenemos aquí. Así que lo único que tengo que hacer es seleccionar todo el elemento, incluida su sombra, y una vez que tengo hecha esa selección simplemente pulso en borrar. Como puedes ver aquí en la parte de abajo nos salen algunos consejos para utilizar a la hora de aplicar esta herramienta. Y aquí tenemos ya el borrado realizado. Fíjate que funciona de forma muy muy precisa. De hecho nos ha borrado perfectamente el pino y yo diría, si yo veo esta fotografía, yo no diría en ningún momento que ahí había un pino anteriormente y menos del tamaño que era este pino. Realmente esta herramienta ha cogido elementos del entorno para crearnos una fusión y crearnos unos patrones que además no se repiten, como por ejemplo ocurre con otras herramientas similares, como por ejemplo en Photoshop, con la herramienta de rellenar con contenido. Bueno, pues acabamos de ver la herramienta de borrado generativo. Si bien es cierto que es una herramienta que encontramos en otros software de revelado fotográfico, pero como hemos visto el Luminar Neo funciona especialmente bien, ofreciéndonos resultados muy orgánicos y naturales. Así que vista esta primera herramienta, vamos a seguir con el intercambio generativo. Bien, pues la segunda de las herramientas generativas es la herramienta de intercambio generativo, esta que tenemos aquí. Así que vamos a seleccionar una imagen, esta de aquí por ejemplo, y vamos a entrar en intercambio generativo. Bueno, como vas a ver, esta herramienta es bastante sorprendente, porque es como una especie de mix, como una especie de mezcla, entre la herramienta de borrado generativo y una herramienta de creación de imágenes por inteligencia artificial. Como puedes ver, tenemos el mismo panel aquí en la parte de abajo. Lo único que tenemos que hacer es trabajar con un pincel, con seleccionar y con quitar selección. En este caso yo voy a seleccionar esta flor que tengo aquí, más o menos por aquí. Ahí tendría la flor seleccionada y fíjate lo que acaba de aparecer aquí abajo. Dice, ¿qué se imagina aquí? Y básicamente aquí tenemos que poner, por aquello que queremos que la herramienta sustituya en la imagen, en la selección que acabamos de hacer. Así que en este caso voy a poner flor de color azul. Ahí tendría, flor de color azul. Y simplemente tengo que pulsar en intercambiar. Bueno, y aquí tenemos el resultado. La verdad es que podría ser mejor. Esto cabe mencionarlo porque realmente, bueno pues, fíjate como el tallo lo ha clonado perfectamente y la flor está bien integrada, pero presenta unos recortes en los pétalos que desde mi punto de vista, pues no están todavía del todo bien pulidos. Pero la forma de trabajo de la herramienta, más o menos, es correcta. Faltaría, desde mi punto de vista, perfeccionar un poco el ajuste de los elementos que está intercambiando. Voy a poner aquí flor de color amarilla con pétalos pequeños. Y vamos a volver a pulsar en intercambiar a ver lo que tenemos. Bueno, en este caso yo creo que está mucho mejor integrada la flor que me acaba de crear, sobre todo también con el detalle de la profundidad de campo de los pétalos. Fíjate que aquí tenemos la profundidad de campo de esta flor de aquí. Es una flor que se encontraba un poquito más atrás que la flor que tenemos aquí en primer plano y que muestra pues esos pétalos desenfocados. Y en este caso nos ha integrado perfectamente esta flor de color verde en este caso, aunque yo le he dicho que me la pusiese de color amarillo. Pero lo que sí que es cierto es que la parte central de la flor sí que la ha hecho de color amarillo. Los pétalos de la flor son de color verde, pero están mucho mejor integrados en la imagen. Con esta parte más desenfocada aquí en el primer plano, esta parte más desenfocada en el plano trasero y esta parte central que sí que se encuentra a foco. Es decir, aplicando esa técnica de profundidad de campo que integra perfectamente con este tipo de fotografía, que en definitiva es fotografía macro. Como has visto, el intercambio generativo es una especie de mix entre una herramienta de borrado y una herramienta de generación de imágenes por inteligencia artificial. Si bien es cierto que en algunas imágenes y en algunas situaciones no nos ofrece un resultado perfecto, solo hay que darle un poco de tiempo para que desarrollen más esta herramienta y tengamos a nuestra disposición realmente una herramienta súper potente para nuestras fotos. Y vamos ahora con la tercera y última, la ampliación generativa. Y la tercera de estas herramientas generativas es la ampliación generativa, que una vez más su propio nombre ya nos está diciendo de qué va esta herramienta, pero vamos a ver en detalle cómo funciona. Voy a abrir esta fotografía y abrimos la ampliación generativa. Y la ampliación generativa, como ves, resulta muy muy sencilla. No tenemos aquí ni siquiera ningún tipo de pincel ni ningún deslizador. Lo único que tenemos que hacer es llevar la fotografía al tamaño que queremos ampliarla. Como ves, una vez que hemos ampliado, aquí se nos abre este campo. ¿Qué se imagina aquí? Porque podríamos introducir algunas sugerencias para que nos rellene este área de aquí. Pero, bajo mi experiencia, de la mejor manera que podemos trabajar con esta herramienta es para lo que está hecha. Para ampliar el área de imagen de una fotografía. Es decir, esta fotografía yo quiero que sea más grande. Voy a estirarla hasta este área y voy a pulsar en ampliar. Bueno, y aquí tenemos el resultado. La verdad es que no está mal, sobre todo pensando que hemos ampliado el área bastante. Esta parte de aquí, delantera, no me gusta mucho lo que ha hecho. Básicamente me la ha rellenado como si fuese de una especie de arena. Cabe mencionar que está muy bien integrada esta arena. Como si fuese aquí, esto hierba, una arena que hay aquí en primer plano. Está bien integrado, pero no es realmente el resultado que yo estaba buscando. Los árboles sí que cabe mencionar que están muy bien integrados. Fíjate cómo ha prolongado aquí este tronco de aquí, cómo ha prolongado las ramas, por este lado de aquí. Prácticamente no podríamos decir que esta fotografía ha sido prolongada, ampliada artificialmente. Porque la fotografía realmente estaba muy muy pegada aquí a este árbol central. Y realmente lo ha hecho muy bien. Desde aquí, desde que se imagina aquí, podría poner que me pusiese un primer plano con helechos y suelo boscoso. Vamos a ver lo que nos hace. Voy a volver a pulsar en ampliar. Bueno y fíjate, esto es un poco lo que te había dicho al principio. Este campo de aquí todavía no parece funcionar correctamente. Cuando le he indicado aquí que me pusiese algo a mi elección, algo a mi gusto, fíjate que ha destrozado la fotografía. Esto es un poco lo que te comentaba. Parece ser que el campo este de aquí todavía falta por perfeccionar su funcionamiento. Así que lo mejor es esto cerrarlo y dejar que la herramienta amplíe a su antojo para ver lo que nos ofrece. Bueno, pues estas son las tres herramientas generativas por inteligencia artificial que trae el nuevo Luminar Neo. Y que se añaden a la ya amplísima batería de herramientas por inteligencia artificial que tiene este software. Para permitirnos conseguir revelados súper potentes en nuestras fotografías con solo unos pocos clics. Te recuerdo que aplicando el código Natural te ahorrarás 10 euros en tu compra. Tanto en la suscripción anual como en la licencia perpetua. Espero que este vídeo te haya servido. Volveremos dentro de poco con más herramientas y técnicas con Luminar Neo. Mientras tanto te dejo aquí y nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta. Fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. Adiós.